El buro político destaca la realización del decimocuarto pleno del comité central que se realizará durante los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 donde abordaremos la grave situación económico, político, social del país fundamentalmente en relación con las luchas del movimiento obrero venezolano la lucha por sus justas aspiraciones y conquistas la lucha por recuperar el poder adquisitivo del salario recuperar el valor de sus prestaciones sociales la seguridad en el trabajo, etc. En este sentido, el Partido Comunista está acompañando al movimiento obrero al movimiento sindical, a los trabajadores venezolanos en estos importantes combates de clase que da en defensa de sus intereses Igualmente, nuestro partido está apoyando las luchas del movimiento campesino venezolano donde la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu junto con un conjunto de organizaciones campesinas y pequeños productores del campo están desarrollando importantes combates contra políticas contrarias a los intereses de estos sectores adelantadas por el Ministerio de Agricultura y Tierra El Partido Comunista también acompaña lucha al lado del movimiento campesino venezolano en defensa de la tierra por insumos para la producción, por créditos, asistencia técnica, etc. Y a la vez demanda justicia frente a los más de 150 asesinados en la lucha por la tierra en el campo venezolano en lo que va de este proceso bolivariano por terratenientes, por sicarios al servicio de los grandes intereses terratenientes del campo El Partido Comunista acompaña al movimiento campesino en la lucha por la tierra y por estas justas reivindicaciones Gracias.